Hay un tema en el que creo que todos los hombres podemos estar de acuerdo. Los hombres que no están acostumbrados a acercarse a hablar con mujeres tienen una característica especial que los separa de los ligadores, casanovas y conquistadores. Pero antes de continuar, quiero que entiendas que la vergüenza es un error de principiante. Cuando hablamos de vergüenza, no estamos hablando de hombres beta contra hombres alfa, de lo que hablamos es de algo que creo que nos pasa a todos al principio, a todos. Por eso es un error de principiantes. Y claro, si te quedas en ese nivel y nunca lo superas, pues te quedarás siendo un principiante. Y con el paso de los años, pues sí podríamos decirte que eres un beta. Piensa, cuando eras niño y estabas empezando a tener interés por las mujeres y hasta después cuando empezaste a aprender estos temas de seducción, todos tenemos esa característica y solamente a muy pocos se nos va a quitar. Pon mucha atención porque esto, por un lado, simplemente no tendría razón de ser. Pero, por otro lado, a todos nos pasa. ¿Ok? Bien, ahí te va. Cuando empiezas a aprender a conocer mujeres, a todos los hombres nos da vergüenza tener interés por una mujer. El simple hecho de aceptar que estás ahí intentando algo nos da pena. Nos da vergüenza. Piénsalo muy bien por un momento. Esa es la razón por la que hay hombres que se quedan en la friendzone. Esa es la razón por la que al principio tenemos que inventar un pretexto para hablarle a una mujer como... ¿Qué hora es? ¿Dónde está el baño? Oye, ¿por qué hay un bulto entre tus piernas? Se está poniendo duro. El punto es que como al principio estamos emocionalmente avergonzados de tener interés por una mujer, nos atoramos. Nos trabamos mentalmente. Cuando en realidad deberíamos estar fluyendo y desenvolviéndonos como si esto que estamos haciendo fuera completamente normal para nosotros. Claro, suena fácil, pero no lo es. Y ese es el maldito punto. ¿No vas a fluir y a desenvolverte como si acercarte a las mujeres fuera normal? ¡Hasta que sea normal! Hasta que lo hagas las suficientes veces como para que tu mente lo considere algo común y corriente. Será cuando esa vergüenza se nos quite. Pero regresando un poco. ¿Recuerdas que dije que esto de la vergüenza no tendría razón de ser? Bien, piénsalo un poco y date cuenta. Número 1. Eres hombre. Tu rol no es quedarte parado esperando a ver qué mujer te pone Dios en tu camino. ¿O a qué mujer se le ocurre escogerte como si fueras un cachorro en tienda de mascotas? Dos. Tu estado natural es que tengas interés por las mujeres y te acerques. Tres. Acercarte a conocer mujeres es lo que te da más experiencia y más confianza para conocer a más y mejores mujeres. Acercarte a esas primeras mujeres es lo que te va a quitar esa vergüenza que no tiene sentido. Y lo contrario de eso también es muy importante que lo entiendas. No acercarte a esas primeras mujeres va a provocar que te quedes con esa sensación de vergüenza para siempre. O bueno, no para siempre, solo hasta que mueras. Así que ya tú sabes, esa vergüenza inicial no es que sea de hombres beta y los hombres alfa hayan nacido sin ella. La vergüenza es un problema de principiante. Y por lo tanto, a todos nos ha pasado. Ahora, tú decide, ¿te vas a quedar así o vas a dar esos primeros pasos para que la vergüenza sin sentido desaparezca? Si te ayudó este video dale click en el botón me gusta y si quieres aprender más de ser hombre, suscríbete a este canal. Coméntanos en la parte de abajo, ¿todavía te da vergüenza acercarte a las mujeres? Cuéntanos algo, cualquier cosa que de verdad te haya dado vergüenza. Yo soy Christopher y recuerda, si tiene bulto, ya tú sabes. Así que ya tú sabes, esa vergüenza inicial. Así que ya tú sabes, esa vergüenza inicial. Espera. Así que ya tú sabes, esa vergüenza inicial no es que haya.